¡Comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo! Arranca el partido eligiendo tu auto favorito en Kavak.com Miles de seminuevos certificados y hasta con 15 meses de garantía Kavak.com La manera segura de comprar un auto Aguilar y el Catas ya subieron para buscar el cabezazo El balón que vino, el cabezazo fue defensivo ¡Azuna! Le pegó por abajo, la pelota está dividida La media vuelta, Ryan Angulo El cabezazo en este costado donde estaba Ahí está el toque que vino elevado al francés A francés Guiñat que vino con el cabezazo sin problemas Controlando el capitán JJ Las proyecciones de Abraham seguramente van a ser muy esporádicas Ahí está el toque que vino por parte de Florian Tomán de primera que vino para Quiñones Dentro del área, el toque está dividido Por aquí está la media vuelta, gol ¡Gol! 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 ¡The Tigres! AT&T el gol que cambia el juego Una jugada fantástica, prácticamente letal para abrir el marcador, el conjunto de Tigres, mientras pedían una posición adelantada. Gol por México, gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica a jóvenes universitarios, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Y no está adelantado de ninguna manera. Gignac detrás de la línea del balón, en un intento de remate al arco, no fue un pase el de Bigón, yo creo que fue un remate al arco, y se encontró con la pelota, con ese instinto que tienen los goleadores y además los que están enrachados, como está en estos momentos el francés, séptimo gol que marca en el torneo. Y viene por más, aquí está Quiñones que sacó un pelotazo largo, no llegó el peruano, el balón, y el toque aquí está adelantado. Bigón está adelantado. En esta no hay nada que protestar, él sabía que estaba adelantado, hasta creo que le dio un poquito de vergüenza tocar la pelota y darle dirección hacia el arco. Aquí está Quiñones, aguantó la pelota, pasó ese balón. En ese va calida, doble contención, Quiñones le recuperó la pelota, ahora se la termina y acompaña Gignac, levantó la cabeza, el toque que vino para el 10 en el borde del área, y ahora que va a hacer, la dejó hacia atrás y aquí está Rafa Carioca, el toque que vino para, tomando una vez más, se quedó el zurdo, le va a pegar al arco, va a probar a las manos del capitán JJ Corona. Es el que le va a pegar, el francés, allá va el zurdo, la pelota que vino elevada, y es saque de meta, upa, que era lo que estaban pidiendo. Otro tiro de esquina, es saque de meta y es para la máquina. Se la tocó, saque de banda, el piojo quiere ser, Volvoy. Me parece que había dado en el codo de Pablo Aguilar. Puntó la gente en su propia mitad de la cancha, sin embargo no encontró la fórmula, no encontró la vuelta a cómo atacar. El toque que vino, gol, gol, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Lo está anulando el árbitro, señores, posición adelantada, quiero verla de nuevo. Yo también la quiero ver de vuelta. Creo que todo Cruz Azul la quiere ver de vuelta. A ver si estaba o no fuera de juego Antuna, sí, está adelantado. Cuerpo entero, Aldo Faría. Sí, era demasiado premio para Cruz Azul, pero ahí está la gran ventaja de contar con futbolistas tan talentosos. Ahí está el toque que vino por este costado Quiñones. Sigue a Quiñones, tiró la pelota por abajo, gol, gol. Gol. Gol de Tigres. Fijó gol, AT&T, el gol que cambia el juego. Gol, Diego Balano. Atención académica, jóvenes universitarios, gracias a TNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Un gol, otro. Gol magistral. Diego Marcelo Balano, solo un equipo en la cancha. Sin dudas, solamente uno en la cancha haciendo las cosas bien y el otro haciendo todo mal, como esta. Quiñones, viene por el tercero. Viene por... ¿Para qué te traes? Es un error tras otro error tras otro error, lo de la máquina. Errores en ataque, donde no consiguen hebrar jugadas, donde no consigue asociarse, donde termina en el Cata Domínguez tratando de generar algo, porque no hay caminos o por lo menos no los nota, no los ve ni los fabrica. Y después los errores defensivos, ¿no? Estas entregas de balón, una terminó en el gol de Bigón, esta no terminó en gol porque creo que perdió el equilibrio un poco Quiñac en el momento de la definición. Pero luego hay que mantenerlo también en la cancha. Los buenos jugadores se saben adaptar a diferentes técnicos y estilos. Aquí está Lira otra vez. Se mete presión. Pizarro recuperó. Van uno a uno, mano a mano. Ven buscando y esperando. Le va a pegar Quiñac. Con los guantes en el remote. ¡Corre! Segundo tiro de esquina para Tigres. Los gritos de Corona lo dicen todos, ¿no? No hay forma, parece ser, de despertarlo a sus compañeros. Nuevo error, nueva equivocación y otra situación de peligro a favor de Tigres. Doble. Primero por el remate de Iñac defendido por Corona y después por el rebote que captura Pizarro. Que había otra vez presionado y conseguido ganar la pelota en la mitad de la cancha. Por eso había quedado en una posición tan adelantada como para poder llegar hasta convertir el gol aquí. Que no se toquen. Entre los dos. Sigón y Nacho. Tomás es el que le va a pegar a este tiro de esquina. El balón que se viene cerrando. Pegó en el palo. Se ha salvado. El equipo de Cruz Azul sigue siendo córner. Se despierte. Muy en el medio. Aquí está la pelota que vino buscando. El cabezazo y el tiro de esquina. El primero para el Cruz Azul. Otra vez Charly. Aquí está el balón que vino elevado. El cabezazo. ¡Uno! ¡Gol! ¡Gol! De Cruz Azul, Luis Abram. AT&T. El gol que cambia el juego. En un tiro de esquina. Y luego la pelota que vino pasada buscando el segundo palo. Me parece una mala salida del arquero. Y llegó el descuento. Gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Llegó el descuento. Diego Marcelo. La película Batman no la vi todavía. Lo que sí yo vi fue la película de Tigres-Mazatlán. Cuando tenía dominado el partido Tigres y lo dejó, lo resucitó a Mazatlán. Y casi termina complicándose la noche. Bueno, lo mismo espera Tigres. No le ocurra hoy en un partido que tenía absolutamente dominado. Y donde decíamos merecía ganar por más dos goles de diferencia. Bueno, en este final llegó el descuento de Abram. Arranca el partido eligiendo tu auto favorito en Kavac.com. Miles de seminuevos certificados y hasta con 15 meses de garantía. Kavac.com. La manera segura de comprar un auto. Sí, la gente haciendo lo suyo, haciendo pesar el volcán en cada oportunidad que tiene la pelota a la escuadra de Cruz Azul. Te dejo. Y cuidado porque Nahuel Guzmán tiene que meter las palmas de las manos. Perdió un poquito el paso, el equilibrio. Y está asegurando con esta pelota que manda a tiro de esquina. Y allá va Charly para hacer el cobro. Su análisis de estos primeros minutos de la parte complementaria, Luis Omar. Yo lo que veo de un equipo de Cruz Azul, si sigue jugando así, me parece que favorece al equipo de Tigres. Porque si le mete presión sin dominar y control de balón, en cualquier momento la recuperan, tiran dos pelotazos largos y les van a clavar el tercero. Bueno, y el que sale es Quiñones. Seguramente por el tema de la tarjeta, Diego, más que otras cosas. Sí, seguramente la tarjeta algo pesa en esta decisión. Aunque también lo bien que se ha visto Soteldo, cuando le ha tocado entrar e ingresar ya con dos asistencias en el partido. También se va Diego Reyes, otro de los que estaba amonestado. El piojo que ve que salen las tarjetas a diestra y siniestra. No quiere arriesgar quedarse con uno menos y por eso va a jugar ahora el chileno como central. Por el equipo de Reynoso, el equipo de la máquina. Aquí entrega la pelota, la está dejando para Florian Tobán Pizarro, va por la derecha. Pizarro saca este centro, Guiñac la prendió como pudo, no era Florian el que entraba. La tuvieron ahí cerca, Guiñac, Florian y compañía no la pudieron firmar. Estuvo a punto esto de ser el tercero de Tigres. Cargando la caja como es su costumbre, Bigón, muy cerca de marcar el tercero. Gran lectura de Guido Pizarro para recuperar la pelota en sector del enemigo y para asociarse muy bien con Florian Tobán para sacar ese centro. Se fue la gran oportunidad de Tigres para ampliar la ventaja. Llegaron tantos que me marearon, ya no sabía quién era, cuidado con este disparo, balón desviado. Y le pegó un fuerte balonazo a Javier Aquino, pero antes había posición fuera de juego. Posición fuera de juego que señala el árbitro, así que no hay tiro de esquina. Pero Cruz Azul respondió rápido luego de ese susto. Vamos a ver la repetición de esta jugada. Aquí está el momento del contacto. Viene un rebote. Al momento del tiro estaba levemente adelantado, tal vez. No sé si eso en ese momento se marca. Cuando le pega a Toño la pelota en la espalda a Santi Jiménez, es cuando aparece adelantado, levemente adelantado a Tuna. ¿Qué opinas, Diego, de estas modificaciones que hace Miguel Herrera? Para refrescar el equipo, creo, Toño, sobre el final. En el aspecto físico también se está jugando. Entre semana, la carga de minutos es alta. Entonces es comprensible que en esta recta final quiera tener piernas frescas y darle la oportunidad a algunos de los muchachos en un plantel tan vasto y de tanta calidad como es este que tiene Tigres. Córdoba al puesto de Vigón. Y veremos ahora quién termina jugando o desplazándose a la banda derecha donde actuó Tubán. Que hoy, por las características del partido, no brilló tanto como en los juegos anteriores. Pero el rival es otra cosa. Creo que veníamos de las dos mejores exhibiciones de Tubán, aunque es sumamente valioso lo que hace para el primer gol de Tigres. Y luego este tiro largo que está tomando en el fondo Nahueli. Luego hace una faena y se le atoró y puso a sufrir a todos. Es nuevamente Soteldo el que mete la pelota. Sale Corona, deja el esférico. ¡Vivo el tiro! ¡Afuera! Lo tuvo Guido Pizarro para firmarlo, meterlo ahí por el centro del arco. Corona estaba adelantado. Vamos a ver la repetición. Aquí está Corona, sale, se tropieza. Había saguán abierto, Aldo. Es un centro de Soteldo con toda la intención de hacer dudar a JJ Corona. Lo pone precisamente al borde del área chica. Aquí viene el Cobro que va cerrando, va cerrando. El balón quedó vivo. Ahí lo está sacando desde el fondo. Y el disparo de atrás está bien cortado. ¡Qué barbaridad! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Una jugada llena de peligro dentro del área. Cruz Azul que la quiere meter. Y Tigres que no se quiere dejar. Y Romero que va aquí tratando de quitarse rivales. Pasa sobre uno, pasó sobre el segundo. El nuevo tiro de esquina para Cruz Azul. Quedan 12 minutos. Voy contigo, Vladimir. Mete los puños para alejar la pelota. Y luego el trazo que están metiendo ahí por parte de Rivero. El balón otra vez se pasea peligrosamente. Está haciendo agua el barco, Diego Balado. Sí, increíble. Lo que acaba de sacar el patón después de que la controlara Santi. Se iba a animar al despeje largo. Aquí está la pelota quedando vidita y coleando dentro del área. Chica de Tigres a punto Cruz Azul de conseguir la igualada. Y Reynoso que se desbarata ahí en su zona técnica dando indicaciones. Y aquí hay buena posibilidad y buena ventaja. Vamos a ver a Guignac si recorta. Va a tirar. Fue sobre el fondo del campo. Sigue Guignac. Mete este trazo. El despeje defensivo. Aquí se prepara el francés. Un hombre solamente en la barrera como referencia. Viene el tiro. ¡Corona! ¡Ah, qué cosa tan hermosa el impacto de Guignac y también la atajada de Corona! Dignowski que mete este centro. El balón rebotado ahora el que sale es el equipo de Cruz Azul. Y cuidado porque agarra mal parado. Tigres atacan cuatro, defienden dos. Van llegando otros tres para poder equiparar fuerzas. Y luego descuelga excelente Nahuel Guzmán. No pasa nada. Ahí está el contacto. Vea usted a Guignac que esas las tiene bien hechas. Y Corona que lo estaba esperando. Cruzó de lado al lado el campo para hacer la cobertura. Soteldo. Amaga Soteldo. Busca el fondo del campo. Saca el centro. El balón que pasa. Lo tiene Córdoba con la zurda. El rebote que queda ahí en un muro blanco que está formando el equipo de Cruz Azul. Aquí va la salida con Guido Pizarro. Atacan cuatro, defienden dos. Se la tiraron otra vez atrás a Soteldo. Pero recupera el camino. Le mete el turbo. Va Soteldo. Se quita uno. Puntea para el segundo. Se la deja Naguido. La tiene Guignac al centro. Y ya no se pudo. Fueron tan generosos todos. Y luego Guignac de tijera y Corona que la para. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Qué cierre de partido! Bueno, una tijera poco ortodoxa, pero que estuvo cerca de ser bastante espectacular y efectiva. Lo atacaría el segundo tiempo. Sí. Creo que no ha habido un minuto de descanso. Para el aficionado, una jugada de peligro tras otra, de un arco al otro. Pero es un milagro que no hayan convertido un gol en esta segunda mitad. Romero entre dos rivales. Quiere salir, quiere salir. Lo consigue. Saca el centro para Santi. Santi no pierde la pelota. Se va a dar la vuelta. Santi quiere tirar. Dejó un rival ahí. ¡Viene para la firma! ¡Gol! ¡Gol de Rivero! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡En TNT! ¡El gol que cambia el juego! Y se dijo, podía caer un gol de cualquiera de los dos lados. Los dos equipos lo estuvieron buscando. Y el que lo consigue por ahora es el equipo de Cruz Azul. Es un gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN, Aldo Farías. Es espectacular lo de Santi Jiménez para el gol de la máquina. ¡Véanlo! A su corta edad, un maestro en el juego de espaldas. Dejó tendido en el terreno de juego a Guido Pizarro. Guido Pizarro se revuelca, cubre la pelota, te sale por derecha, te sale por izquierda. Termina pisándola y asistiendo a su compañero para el gol de la máquina. La respuesta de Jiménez no está solamente en el gol. Es el que colabora mejor para la máquina en la elaboración de juego. Gran jugada de Jiménez. Resuelve bien Rivero. Creo que merecido para la máquina encontrar el 2x2 en la compensación. Y viene Tigres. Puede haber un balón más al corazón del área. Carioca mete el centro. Peina la jugada ahí Guido Pizarro. Y luego rescata Corona. Luis Omar empate con sabor a victoria para Cruz Azul. Partidazo. Partidazo que... Lo que esperábamos, ¿no? Juan.